¡Adiós, señores chingús! ¿Cómo están el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo video de Chisme Coreado con mi La Shiro de Shiro no Yume, hermana Una para cardíaca que casi nos da este fin de semana Con todo lo que pasó en los MTV Video Music Awards Que si las Blackpink llegaron enfundadas en Chanel y en Dior auténtico Que si ganaron, que si no ganaron, que si la Rolling Stone echó a pelear a dos fandoms Bendito Dios salimos ilesas de ahí comadre Porque yo nada más vi tacones y pelucas pasar Pero el poder femenino Porque la Taylor Swift anunciando que va a lanzar nuevo álbum Y luego la Nicki Minaj haciendo una presentación icónica Le dieron un premio por los videos más innovadores o algo así Pero se echó un discurso bien bonito que a varios nos hizo derramar la lágrima de cocodrilo ¡Uy no! Pero en el terreno del K-Pop Hermana, los Seventeen, las Blackpink y los BTS dominando Porque vamos a echarnos un recuento de lo que sucedió el fin de semana en los MTV Video Music Awards Quédate conmigo en este video No sin antes suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones Seguirme en todas mis redes sociales Te voy a dejar los links en la caja de descripción Y hermana, si te sale alguna anuncia en este video No lo quites, velo completo Porque así me ayudas a que yo te pueda seguir grabando más videos con el gran chisme coreano Ahora sí, señor productor, échale la intro Hermana, ¿qué crees? Pues no hay intro La quité, ¿por qué? Porque puedo, porque quiero y porque es mi canal Y porque además este video está siendo patrocinado por mis comadres de Popseul La única tienda en los México que vende los grandes K-Pops Baratos, en facilidades de pago Y con envíos, hermana, ¿qué te llega o te llega? Ni hace falta decirte que soy muy amiguita de las Popseul Mis comadres tienen en preventa el próximo álbum de Las Negros Rosas Que por cierto, ya sumó más de 2 millones de copias vendidas en preorden Con esto, Blackpink se convierte en el primer grupo de K-Pop femenino En superar la barrera de los 2 millones de ventas de su próximo álbum Que sale el 16 de septiembre Ya dentro de 15 días, mamona Yo no sé qué estás esperando Que no lo has comprado con los Popseul Popseul hace envíos a todos los México Y para que sigamos sumando a esos 2 millones de copias Y haciéndole así grandotota de barbacollera a la cartera A la YGTV, no olvides que mis comadres de Popseul Tienen en preventa todas las versiones de Bornpink Y además, las versiones del Digipack Que si tú ya hiciste tu compra con Popseul De alguna de las versiones que se lanzaron de Bornpink Puedes incluir en tu mismo envío La versión del Digipack O las versiones de Digipack que vayas a comprar Para que no pagues doble envío bruta Así que, hermana, ya sabes Porque mira Sabe qué puede pasar En cualquier chico rato La YGTV nos mete otro gol Si tú eres de México Y estás buscando una tienda Donde comprar tu merch O tus álbumes favoritos de K-Pop Con la confianza de que te vaya a llegar Popseul es una muy buena opción Hace envíos a todos los México Además, Popseul Es patrocinadora oficial De la chisme coreana Y yo, embajadora de las Popseul Dicho esto Ahora sí, corre la videa Ya te dije que no hay intro, hermana Lo tuve que quitar Porque si no, largísimo este video Y la vieja no para Y no para Y no para de hablar Pues, figurate Que este fin de semana Se llevaron a cabo los Los ¿Cómo? Los VMAs Video Music Awards Sí, los VMAs Los MTV Video Music Awards Más fácil Y ya ves que Las Blackpink Y los BTS Estaban compitiendo En una categoría Que ya hoy te digo Que qué bárbara Hermana Bien Moreteada Salimos todas de Twitter Porque Yo nada más Entré a Twitter Y vi una canta Yo nada más Vi putazos Ir y venir Por todos lados Y yo dije ¿Qué está pasando? O sea, que feo Que se peleen los fandoms Pues el K-pop Estaba muy tranquilo Esta semana Oye Ya ves que Nos enteramos Que las Negro Rosa Viajaron el 25 de Agosto Para Para New York Por allá andaba en Twitter El video que grabó Una comadrita Que además habla español Que cuando vio Llegar a las Negro Rosa No hombre Casi se zurra Casi Yo digo que Se cago Yo si digo que se zurro Porque Así hermana Mira yo no juzgo Porque Bien pude haber sido Esa vieja gritona Y yo comadre Te digo Para la próxima Grita más fuerte Porque por eso No te oyeron Deja la garganta Y chingue su madre Ese fue el primer videito Que yo vi Y dije Yo sería ella Muy bien por ti comadre Te mereces Una insignia Te mereces un premio Te mereces el aplauso De todas las Blinks Porque esa señora Nos representó Con esos gritos Que estaba dándolo todo No la voltearon a ver Mis comadres Porque las Negro Rosa Pues voltearon a ver Hacer una vista panorámica A todo mundo Pero pues Ella sintió La mirada celestial Y justamente Hablando de las Negro Rosa Pues que llegan Las Pink Enfundadas en Chanel Y en Dior Auténtico Unos vestidazos La allí hizo Que bárbara Por ahí me enteré Las malas lenguas De Twitter Me contaron Que los de Dior Le hicieron Unos ajustes especiales A su vestido O sea El vestido que usó La Gizzo Era de Dior Y aparentemente Pues fue diseñado Y fue Hecho Únicamente Para que lo luciera En ese momento Que guapa Ella se veía Elegantiosísima La Rosa La glamurosa Hermana Me dio un cachetadón En el hocico Porque llegó Con un putivestido Que Que pierdón Se carga mi comadre Un pierdón loco Que bárbaro A mi me dejó estupefacta La verdad señor productor Porque muy despechugada De la pierna Mi comadre Se veía fantástica Ella lo dio todo En esa alfombra Y mataron Asesinaron Y triunfaron La Lisa La Lisa con un capón acá La Jenny Toda la vibra Que me dio Jenny De los dos Ay no Guapísimas se veían Los grandes ausentes De estos MTV Video Music Awards Fueron los BTS Porque si estaban nominados Pero ya sabemos Lo que está pasando Con BTS Actualmente Los integrantes Están tomando su tiempo De las actividades grupales Y cada uno de ellos Se está centrando En sus propias actividades Unos andan disfrutando Del tiempo libre Que tienen ahorita Otros andan componiendo Produciendo Lanzando música Recordemos que J-Hope Recientemente lanzó Música nueva Lanzó un álbum Que ahora Figurate lo que está pasando La Hybie Corp Ay no Muy emputada Con la Hybie Ya les voy a hacer yo Video de esto Pero no me lo puedo aguantar Se los tengo que contar Nueva edición de Proof Collection Edition Dice tu tía Carísima de París Casi 300 dólares Casi 6 mil pesos Mesa Ay no ¿De dónde va uno a ir a sacar? Es lo de dos meses Es a duras penas Ven que acá ganamos El salario mínimo Y el salario mínimo No llega ni a 200 pesos Y 100 dólares Del envío todavía Eso sí Que bonito Está el chingado álbum Yo lo quiero Pero ¿Dónde hermana? Ese sí Pero ni vendiendo la cuerpa ¿Quién crees que va a pagar 6 mil pesos mexicanos por esto? Me tengo que echar dos meses De taloneo todas las noches Por acá abajo hay una cantina Oye voy a ir a preguntar ¿Cuánto ficheo en la noche? Y si sí sale Chingue su madre Meto mi solicitud de empleo ¡Claro! Bueno regresando a lo de Proof El fandom me está bien enojado Porque pues Ya ves que salió el El álbum Jack in the Box De J-Hope Y salió en photocard O sea es código QR No tiene versión física Con photobook Disco Y todo lo que estamos Acostumbrados en el K-pop Supuestamente la Hype Corporation Ay porque somos bien amables Con el medio ambiente Queremos cuidar Y todos dijimos Bueno Está chido que te preocupes Porque pues si ya nos estamos Jodeando al planeta ¡La verdad! Ahora sale con esto No hombre El fandom Mi hermano fue como si le metieran Un cerillo en el fundillo ¡Claro! Todos dijimos ¿Cómo? Y es que Jack in the Box Se merecía su photobook ¡Ojalá lo saquen! Ese si lo compro Mira para que veas Pero que no cueste tan caro Oye Ya No mames 6 mil pesos mexicanos Oye Pues si aquí De este lado En Latinoamérica No Surramos dinero Señora Hype Corporation Ya Cerramos paréntesis Yo quería mencionar Siguiendo con el tema De los MTV Pues los grandes ausentes De la noche Fueron BTS No aparecieron Pero si se llevaron Un premio Porque ganaron el premio A Grupo del Año Que justamente Este fue el premio Que Ay hermana Creo todo el pedo Y luego llega la Rolling Stone A meterle más leña al fuego ¡Bruta! Si estás viendo Que estas dos señoras Están agarrando de la greña Que los dos fandoms Se tienen prensados Del chongo cada uno Y va todavía Y hace Y se equivoca La bruta Ay no Por ahorita te voy a hablar de eso Seventeen Laliza BTS Itzy Strike Kids Y Twice Fueron los representantes Del K-Pop En las categorías Porque estos fueron los grupos Nominados En varias categorías Para recibir un premio Al final de cuentas Fue Seventeen Blackpink Laliza Y BTS Los que se coronaron Como los ganadores De sus respectivas categorías Representando Al K-Pop Ah y los Seventeen Se llevaron el premio A Push Performance Of The Year Tampoco Tampoco vinieron Ellos estaban ahí en Corea Pero mandaron un mensaje De agradecimiento Para recibir el premio Me hubiera encantado Mira la verdad es que yo Siendo muy honesta Me hubiera encantado Ver a todos los grupos De K-Pop Nominados Aunque no les hubieran dado El premio Pero si desfilar Por esa alfombra roja Pues para que le demuestren A la chingada industria De los Estados Unidos Que el K-Pop Es lo que está dominando Pero es que las agencias Son bien brutas No quieren gastar En volarlos Oigan la exposición Mediática Que van a tener Las Twice Me hubiera encantado Ver ahí a las Twice Dominando la alfombra roja Oye Pero chingada Yo WP Bueno es que las Twice Están promocionando Pero hubiera sido Un buen momento Señora J.Y.P. Entertainment ¿Qué está pasando? Porque las dos veces Están promocionando Nuevo mini álbum Allá en Corea Y además Trae una canción En inglés Totalmente en inglés Queens of the Hearts Es una canción Totalmente en inglés Y además Este nuevo álbum De las Twice Está dominado Por el inglés Yo no sé Por qué no Si estaban nominadas Digo Si estaban nominadas Hubieran venido Aunque no se hubieran Llevado el premio Hubieran salido ganonas La verdad Hay que ser bien honestas Todo el foco Mediático De estos premios Estuvo encima Del K-Pop Encima De Blackpink Y encima De las categorías En las que había Nominaciones de K-Pop Fue lo que más Se comentó En Twitter K-Pop Taylor Swift Y Nicki Minaj Poder femenino Los grupos femeninos Y las artistas femeninas Son las que están cargando El peso de la industria musical A nivel mundial Sobre sus espaldas Y se demostró En estos premios Porque recuerden Que los MTV Video Music Awards Premian más El tema visual Premian toda la puesta En escena Los conceptos visuales Y todo lo que vemos A través del ojo La mayoría de cantantes Premiados Fueron latinos Porque también Latinoamérica Represen Tanding Y artistas femeninos Que siempre tienen Una propuesta Muy elevada En el tema visual Hubieron grandes E icónicos momentos Para el K-Pop En esta premiación Como por ejemplo La entrega De el premio A mejor presentación En Metaverso Donde Las Negrorosa Estaban nominadas Por The Virtual Presentación Que tuvieron recientemente En Puggy Mobile Un aplauso Todas Un aplauso Para la Puggy Mobile Porque pues gracias A la plataforma Y al Metaverso De Puggy Mobile Es que pudimos Una disfruta De The Virtual Que ya te diré yo Que hubo Muchos dimes Y diretes Porque gustó Y no gustó Pero mira Gran nominación Se llevó Y ganaron Claro Entonces aplauso Por la Puggy Mobile Aplauso para Blink Claro Ahora Hermana Justamente fue este premio El que causó Un desb**** Dentro de la Twitter Porque resulta Que este premio De mejor presentación En Metaverso No se entregó No se entregó En la ceremonia Que salió En televisión Se entregó En la alfombra Cuando llegaron Las Blackpink Pasaron por la alfombra roja Y luego de eso Se hizo el anuncio De esta categoría Y resultan ganadoras Las negro-rosa Entonces las pasan A un como Estrado Y ahí recibieron Con el premio Y chalala Chalala Y todas Pero yo antes de eso Mira yo Tengo ojo de loca Y la verdad es que yo dije Tengo que corroborar Bien la información Quiero saber exactamente Cual es la categoría Que acaban de ganar Yo de entrada Ya sabía que Grupo del año No la iban a entregar En la alfombra roja Y mucho menos Al inicio Siempre el grupo del año Que es una de las Categorías Más fuertes Se entregan Como a la mitad Que mira La verdad Siendo bien honesta Yo siempre te he dicho Estas premisiones En Estados Unidos A mi la verdad es que No soy el fan No me gusta Ni las veo casi Yo nada más estoy en Twitter La verdad es que Siempre he creído Que estas premiaciones Pues tienen mucho Trucu tru por ahí Todo lo que son Los MTV Los que son Los Disney Los American Cuales otros hay Los Billboard Los Grammy Todos estos premios Pues mira No es como que yo diga ¡WEEE! Pero de estos premios A esos que entregan Las revistas Que califican La belleza humana Pues la verdad es que Si prefiero estos Que estos si tienen un aporte A la carrera musical De los artistas Te estoy contando Todo esto Porque resulta que El premio a Mejor performance En Metaverso Fue el que Terminó de intensificar Todo el pedo En la Twitter Que si de por si te digo Que había ya Incendios en Twitter Llegan los medios De comunicación A hacer La nota Y a informar Que Blackpink Había ganado Su primer premio En los VMAs Pero no corroboraron La categoría Y entonces En vez de poner Que Blackpink Había ganado El premio A mejor presentación En Metaverso No Las brutas Como la Rolling Stone Que se supone Que debería de estar Bien informada Tu tía Porque ellas Si estaban En el evento Ay Que van a escribir Que las Blackpink Habían ganado A grupo Del año Ay No Ay Hermana Yo nada más vi Pelucas Que volaron Otras cayeron Muertas Ay no Yo dije Miren con permiso Ahorita vengo Ya que se tranquilice esto Y muchos Dentro de ambos Fandoms No se dieron La tarea De corroborar A través de las redes Oficiales De cada fanbase O de la MTV Que era la que estaba Informando O por lo menos Meterse a las tendencias De Twitter No se fueron luego Luego Y es que también Si tu ves Que la Rolling Stone Esta publicando algo Pues te lo crees Porque confías En Rolling Stone Pero miren Que esto nos sirva De lección Que hasta la mejor Cocinera Se le va El tomate entero Ella muy seria Y pues también Mete las patas Para no confiarnos Siempre De todo lo que vemos En internet Esta es la mejor Representación De lo que yo siempre Les digo No te creas Todo lo que ves Internet Mira Tampoco te creas Lo que esta vieja loca Te viene a decir Acá Pon en duda Todo lo que yo Te estoy diciendo Y lo que te dicen Los medios de comunicación Porque pues mira Todo lo que pasó Todo lo que desencadenó La chingada Rolling Stone Y muchos otros medios De comunicación Que replicaron Esta información Equivocada Twitter estaba muy fuerte Los chingadoses De Twitter Estaban Hermana Fuertísimo Yo dije Denles un riopan A toda esta gente Para que se les calme Lo furica Denles una pastilla Denles un homeoprasol Su riopan Porque al rato La gastritis Por la muina La ulcera Se les va a reventar A toda esta gente Ay no Tómense una pastillita Se les va a trepar El ácido úrico Hermanas Chequense la presión La glucosa Porque con estos Tremendos corajes Que hacen a cada rato Los fandoms Vamos a terminar Estar en unos 2-3 años Bien malitas De la presión Y bien malitas De los nervios Yo se lo que les digo Mira la edad No perdona Paso la alfombra roja Todas muy bonitas Mucha gente brillo Y resulta Que las Blackpink Se presentaron También hicieron Un performance Dentro de esta ceremonia Que con esto Logran ser El primer grupo De K-pop femenina En presentarse En estas premiaciones En tener un performance Dentro de Premiaciones De Estados Unidos Que la Lisa Gana la categoría De mejor K-pop Ay no hermana El fandom Ay Todas sacamos Las like Y dimos Hola Lisa Con Mila Lisa Lo Mila Hermana No lo podía yo creer Yo estaba estupefacta Cuando vi todo en Twitter Y dije ¿Qué? Y es que con esto Lisa se convierte Te lo voy a leer Porque lo anote En la primer solista Femenina de K-pop No coreana En ganar Un premio Dentro de Premiaciones Musicales Y de ganar Esta categoría Es la primera Artista Solista Femenina De K-pop No coreana Porque Pues ella no es de Corea Es de las Tailandias Pero canto en coreano Porque la Lisa Pues está en coreano Hermana Y se llevó el premio A mejor K-pop Del año Oye Que fantasía La Taylor Hermana La Taylor Disfrutando de Pink Venom Ahora mucha gente Estaba esperando Que la Lisa Cantara O hiciera una presentación Pero pues no Nada más Presentaron Pink Venom Y ganó el premio A mejor K-pop De Del año Por ahí Mucha gente También decía Pero por qué K-pop Si ella es tailandesa Ella representa Al pop tailandés No hermanas O sea Si Una cosa es lo que Ella haya dicho Porque Lisa Ha dicho que En solitario Ella representa Al pop tailandés Si Pero una cosa Es lo que diga Y otra cosa Es lo que lanza Y la Lisa Perdóname Pero fue un lanzamiento En coreano Porque el tema De promoción El tema principal Que es La Lisa Está en coreano No está en tailandés Y no está en inglés El idioma oficial En el que se lanzó La Lisa Es en coreano Al mercado Que se lanzó Es en corea A pesar de que Trae una canción En inglés Pero no se lanzó Para el mercado De Estados Unidos Money No es la canción Titular De este lanzamiento Y aunque hubiera sido Money La canción titular Y está 100% en inglés Pero como se lanzó En el mercado De corea En el mercado Del kpop Es un lanzamiento De kpop No un lanzamiento De otra Industria musical Por eso es que Lisa Gana en la categoría De mejor kpop Y no en la de Otra categoría Mejor Pop tailandés No Porque si Ella representa Tailandia Pero El lanzamiento Pues fue hecho En coreano Y además Te digo En el tema De la lista Si es un lanzamiento En el que El idioma oficial Del lanzamiento Es el coreano Ya te conté Que el Seventeen Se llevó El premio A Push Performance Of The Year Aunque también Estaba nominado En mejor artista Nuevo Ese premio No se lo llevó Pero si se llevó El premio De Push Performance Of The Year Y el fandom Estaba muy contento La verdad es que El fandom de Seventeen Me estaba muy tranquilo Y estaba haciendo las votaciones Y estaba constantemente En Twitter Apoyando a su grupo Aunque no ganaron El premio A Artista Nuevo Pero se llevaron El otro premio La verdad es que El fandom Si estaba Muy con la esperanza De que se llevara El premio A Artista Nuevo A Artista Nuevo Del año Te digo que no estuvieron En la ceremonia Pero mandaron Su videito De agradecimiento Ahora la categoría Más importante En la que estaban Nominados grupos De K-Pop Era Grupo del año BTS Y Blackpink Al final se lo terminó Llevando BTS Por cuarto año Consecutivo Y ni siquiera Fueron Eso Demostrando el poder Que tiene BTS Y ARMY Dentro de la industria De las Estados Unidos Ay Porque si da igual Que reconocerle a ARMY Es que hermana Se tronaron Los mouse Se tronaron El teclado Se tronaron El dedo Por estar Bote y bote Y bote Y bote Y bote Y bote Y te digo BTS Demostrando Hasta donde Llega su poder Porque a pesar De que Ni siquiera Están promocionando Nada nuevo Ni siquiera Están promocionando En grupo Pues Ni siquiera Se fueron a parar Los chingados premios Y se llevaron Por cuarto año Consecutivo El premio A mejor grupo Del año Dentro de los VMAs Recuerda que BTS ya lleva Una gran trayectoria De ser nominados En premiaciones De Estados Unidos Su racha De wins Empezó por allá Del año 2016 Cuando fueron Incluidos Por primera vez En una premiación Fueron nominados A top social Artists En los Billboard Music Awards Del año 2016 Yo también me acuerdo Exactamente Que le ganaron A la Justin Bieber Claro que sí Hubo por ahí Descontento Por parte del fandom Además del pleito De Twitter Olvidemos ya El pleito de Twitter Porque Pues ya Fue Pero hubo descontento Por parte del fandom Porque al parecer Esta categoría No se anunció Dentro de la transmisión Que se televisó No se No se anunció Como se ha anunciado Otras veces Y porque además Tampoco Le solicitaron A BTS Que mandara Su mensaje De aceptación Después Después Al otro día BTS Hive Y la Big Hit Postearon a través De las redes sociales De el grupo Y de la agencia Sus agradecimientos Para MTV Por haber Otorgado este premio A BTS Como una manera Pues Corresponde agradecer Por este premio Pero no hubo mensaje Por parte de BTS Durante la ceremonia No se sabe El fandom Aún se pregunta Si fue Por logística Si fueron los tiempos Si la agencia No quiso mandar Nada O fue porque El grupo Actualmente No está promocionando Juntos Y cada uno Está en sus cosas Individuales Y por eso A lo mejor No lo mandaron Otra parte del fandom Opina que todo esto Pues fue adrede Que fue planeado Por parte de la De los premios Como pues Para entorpecer El trabajo Que ha hecho El fandom Para darle Este premio A BTS Pero pues Mira Mientras sean peras O sean manzanas BTS se llevó el premio Y la que soporta Y ya en temas generales Para terminar con este video Porque ya Ya viene el agua Oye últimamente Está lloviendo mucho Aquí en mi pueblo Que bueno Bendito Dios Porque si ya hace falta el agua Eh Nicki Minaj Dio un discurso Agradeciéndole A Michael Jackson Y a otros grandes artistas Que la han inspirado A ser la artista En la que se ha convertido Dio una presentación De sus Canciones más Iconicas Todo Toda la gente Disfrutó La Taylor Swift Se hizo tendencia No solo por lo que ganó Sino porque además También se anunció Que para el mes de octubre Va a lanzar nuevo álbum Tu tía Taylor Swift Luego además Ella andaba gozando Con la presentación De las Blackpink Y luego cuando Lisa subió A agradecer Y a recibir el premio Ella andaba muy contenta Y a raíz de todo esto Pues surgieron rumores De que posiblemente Veamos una colaboración Entre Blackpink Y la Taylor Swift Quien sabe Pero si se me hace muy raro Que el álbum De la Taylor Swift Venga en octubre Luego de Y en octubre Empiezan Los conciertos De la Blackpink Ay no me digas eso Digo yo no soy muy fan De la Taylor No me gusta mucho La música de Taylor Swift Y digo No es como que me emocione Una colaboración así Pero me emociona más Como todo el chismeante Sabes Como Ay Se rumorea Se dice Las teorías A mi me dan mucho De que hablar Las teorías Luego por ahí Un usuario de Twitter Uno de estos Que se encargan de Hacer predicciones Y de filtrar Como Planes de la música Y que es muy reconocido Y que luego Si le ha acertado Algunas cosas Dijo Que el tiene información De que En el próximo álbum De la Taylor Swift Hay una colaboración Con Blackpink No es en el álbum De Blackpink Supuestamente es en el álbum De la Taylor Swift Lo cual me emociona Porque la verdad es que Yo sigo creyendo Y yo sigo Diciendo que Blackpink No necesita ninguna colaboración Dentro de su álbum Para que el álbum triunfe Y me gustaría ver Pero bueno Esos son los rumores Vamos a ver que sucede De todos modos Pues vamos a estar al pendiente De todo lo que suceda Si hay o no colaboración Con algún otro artista Por parte de Blackpink Y pues nada Hasta aquí el video Del día de hoy Acá abajo en los comentarios Dime tú que opinas Acerca de la ceremonia De los MTV Video Music Hours Recuerda que yo soy Shiro Esto fue Chisme Coreano Estate al pendiente En los próximos videos Porque hermana Hay chisme Hasta para aventar para arriba Si la semana pasada Estuvo tranquila en chismes Esta semana empezamos con todo En el próximo video Te voy a hablar de Hyona Bye 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 bye